Buenos días a todos sus compañeros de CCI. Este video va dedicado a Tony. Ayer no te saludé. Y también a Pati Elena de Saltillo. Estamos aquí en Los Ángeles Convention Center. Hoy es el día de cierre. El capital de Carmelita les manda un cordial saludo. Esta es la lona que estamos ofreciendo. La información está en inglés. Estamos apostando al café orgánico. Variedad arábiga. Café molido y tostado de compostela mayarí. Esta información consiste en... Se quiere decir menor concentración de ácidos y mayor concentración de nutrientes ricos en antioxidantes. Reduce el riesgo de contraer diabetes. Y finalmente el café se da energía e incrementa la actividad mensual. Aquí está nuestra página. Los invitamos a que pasen a visitarnos en www.cacetaldecarmelita.com.mx Los pedidos pueden hacerle a mi celular que es el 33-24-92-2979. Y mi e-mail es carmelitacafe arroba gmail.com. Voy a dar una breve vista aquí de la Cámara de la Industria. Y le presentamos a la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. Aquí estamos los compañeros. Le vamos, le voy. Este es un video. Por favor. Este es un video. Estamos hablando aquí de lo... Les mando un saludo.